Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es Solo a él alabaré, solo a él exaltaré de ti De ti será mi alabanza en la congregación Cantaré, te alabaré, tu nombre es Señor de ti De ti será mi alabanza en la congregación Cantaré, te alabaré, tu nombre es Señor Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es Solo a él alabaré, solo a él exaltaré de ti De ti será mi alabanza en la congregación Cantaré, te alabaré, tu nombre es Señor De ti será mi alabanza en la congregación Cantaré, te alabaré, tu nombre es Señor Tu nombre es Señor Tu nombre es Señor nomás àcies Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la vida no se torna una cosa inútil, sin sentido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 amine a la iglesia delavecentral variable colorタresa En aquel tiempo, cuando era bien joven, este muchacho llegó a la iglesia y estaba, entró a la iglesia, era una persona que necesitaba de mucha ayuda, de mucha comprensión, pues su estado emocional era muy bueno. ¿Y qué sucedió? Dentro de la iglesia no le dieron la atención que él debía de recibir. Indira Gandhi también fue otra persona que estando en su país oyó hablar tanto del Evangelio que un día fue a la iglesia. Y él estaba cansado de tanta injusticia en su país que decidió ir a la iglesia para conocer un buen camino para mostrarle a su propio país. Pero ¿qué sucedió? Cuando él fue, vio que no era lo que él había escuchado, no era lo que él había pensado. Por el contrario, la realidad cuando él fue a la iglesia era muy distinta. Entonces se dijo así, bueno, hasta aquí nomás, el Evangelio no es lo que yo creía. Y entonces decidió tomar otro camino. Y es por eso que quiero dar mucha importancia en este mensaje a lo que es la comunión. Sabemos que no hay iglesia perfecta. Sabemos que siempre hay problemas. Mientras la iglesia más crece, más problemas va a tener. Pero si todos nos dejamos de guiar por medio de la palabra y por medio de su espíritu, ¿no sería todo diferente? ¿No sería todo de otra manera? Y ese es el tema que quiero tratar el día de hoy. Pero también a la vez los he separado en tres puntos. Uno es la relación con la persona que no cree. Otro, la comunión con tu hermano. Y otro es la comunión con el Señor. ¿Amén? Entonces yo te pido que estés atento a la palabra que hoy día se va a hablar. Porque no solamente es para ti, es para mí y para aquellas personas que vienen también por primera vez. Porque esta es la voluntad del Señor. ¿Amén? Bien, entonces yo quiero compartir contigo la relación con el creyente. Con la persona que no conoce. La palabra de Dios es muy estricta en cuanto a la relación con la persona que no es creyente. ¿No? Y debemos, debemos, y esto no solamente es para los jóvenes, si también es para los adultos. Y he escuchado varios testimonios de personas que a veces, siendo cristianos, a veces nos relacionamos tanto, tan, tan profundo con la persona, nos enredamos tanto con la persona que a veces ya comenzamos a seguir a aquellas personas y nos olvidamos de las cosas que Dios nos ha enseñado. Entonces quiero leer contigo Primera de Corintios, Primera de Corintios 15, versículo 33. Y este primer punto yo le he puesto, debemos de escoger nuestros compañeros. Entonces vamos a leer Primera de Corintios 15, versículo 33. Y dice así, No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Costumbres. Vamos a leerlo todo, todos. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, no hay. Pero vamos a leerlo, ¿amén? Vamos a leerlo creyendo que es la palabra del Señor, es dura. Porque lo que nos está diciendo la Biblia, no te equivoques, dice. No te equivoques, no te confundas. Las malas conversaciones corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. Vamos a leerlo todo junto, dice así. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces debemos de saber escoger nuestras amistades. Debemos de saber, saber con quién andamos. Los padres tenemos la responsabilidad de saber con quién nuestros hijos andan. Quizás en este país es bien común ver niños de 8, 9 años que van y vienen al colegio solo. En nuestros países también. Pero a veces se van más allá de nuestros límites y de nuestros propios alcances. Y es bueno saber y conocer con quién nuestros hijos están andando. Y mi esposa siempre me decía, bueno, está bien que salga, que paseen, pero sería bueno que ellos también traigan a sus amigos para que nosotros conozcamos con quién andan. Y es bueno que si nosotros, como hermanos, conocemos gente con la que paran nuestros hijos, nosotros también tener una comunión, conversar. ¿Sabes qué? He visto a tal persona y me parece muy buena persona. He visto a tal persona, a tal muchacho y es un poquito movido, así que ten cuidado. Entonces tenemos que tomar conciencia de que los hijos, como dijo la hermana, son herencia de quién? O sea, de Dios. Dios te ha dado algo a ti para que tú lo estés ministrando, para que tú lo estés educando. La responsabilidad, y esto es bien cierto, la responsabilidad de la creación en lo que es el ámbito de la fe, Dios se lo entregó al padre o a la madre. En ninguna parte de la escritura tú vas a encontrar que se los entregó al líder de jóvenes, se lo entregó al líder de la alabanza, se lo entregó al pastor. No, la responsabilidad, la responsabilidad directa cae sobre el padre, porque la herencia no la recibió los ministros ni los evangelistas, sino los padres. ¿Amén? Entonces esa es la responsabilidad de nosotros. No es fácil. Yo sé que no es fácil a veces criar a los hijos cuando llegan a determinada edad. Pero la responsabilidad nuestra es guiar y conducir a nuestros hijos a que un día ellos tomen decisiones, no de acuerdo a sus propios deseos, no de acuerdo a la corriente de este mundo, sino conforme a la palabra del Señor. Y eso es lo más importante. No es fácil, porque yo también tengo hijos, ya todos saben, yo tengo seis hijos. Seis hijos, de los cuales cuatro ya son grandes, y dos son menores, son jóvenes. Entonces yo a veces, y eso es cierto, porque ¿quién no tiene discusiones en su casa? Todos tenemos discusiones, todos tenemos problemas, todos tenemos diferencias. Pero lo único diferente entre esto es que Dios está en medio de nosotros. Y eso tiene que marcar diferencia. Es cierto que a veces no somos buenos testimonios, pero en realidad nuestra vida tenemos que esforzarnos para dar ejemplo a nuestros hijos. ¿De qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene? Porque en realidad, una vez lo dije y lo vuelvo a repetir, todos un día fuimos jóvenes y a esa edad todos nosotros pensábamos que teníamos la razón cuando discutíamos con nuestro padre. ¿No es así? Entonces, así es lo mismo, tratar de comprender a los hijos, pero es darles cierta libertad, pero también a la vez sujetarlos. Darles libertad para hacer ciertas cosas, pero también sujetarlos. ¿Para qué? Para que no estén dependiendo de nosotros. Si nosotros protegemos a nuestros hijos, vamos a crearlos inútiles. Si le damos mucha libertad, van a usar esa libertad como no conviene. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser la base para educar a nuestros hijos. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor? Porque la palabra es buena. Porque la palabra corrige. Y porque la palabra lo hace para el bien de cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, sabemos, siempre hemos sabido, siempre hemos sabido que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aunque no hay así como cristianos, pero sabemos que las malas compañías no llevan a nada bueno. Quizás muchos de nosotros hayamos tenido experiencia en cierto, en este cierto aspecto. Pero ¿qué dice Dios? Que Dios ha colocado dentro de nosotros a veces una ley natural. Una ley natural que nos hace saber qué es bueno y qué es malo hasta cierto punto. Entonces, tenemos que saber, guiarnos como cristianos, lo que es la palabra del Señor. Y quiero leer contigo, mira, la parábola del hijo pródigo. Es bien conocida. ¿Qué sucedió con este hombre? Supuestamente un joven, adinerado, pidió su herencia y se fue. ¿Qué le sucedió? Dice que comenzó, y el proverbio dice que cuando tienes riquezas, amontonas amigos, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando no tienes riqueza, ¿qué sucede? Desaparecen los amigos. Desaparecen, ¿no? Parece que se los llevó el viento. Ya no tienes qué darles, qué ofrecerles, pero sin embargo ellos desaparecen. Y es por eso que el hijo pródigo llegó a un extremo, a tal extremo, de que se vio solo, se vio abandonado, a pesar de que supuestamente tenía muchas personas que le rodeaban. Es por eso que nosotros, tanto en el tiempo del bien, o sea, de la bonanza o de la prosperidad, y tanto como en el tiempo del mal, nosotros y los hijos debemos de dejarnos guiar por la palabra. ¿Para qué? Para que podamos escoger a nuestros amigos. Y yo te voy a contar un testimonio, que es de una familia de esta iglesia, que yo no voy a decir el nombre, pero es un buen testimonio. Resulta que la mamá iba con el niño, dice, por la calle, y se encontró con unos amigos. Estos amigos agarraron y le dijeron, vamos, vamos, algo así, más o menos recuerdo. Vamos a no sé qué, a jugar pelota, no sé qué cosa. Y se lo llevan al chico, y el chico dice, sí mamá, ya voy. Al poco tiempo este chico regresó. Este muchacho regresó y dijo así, y la mamá le preguntó, ¿por qué te has regresado, no ibas a ir allá? Sí, le dice, pero ya no le hice, ya no quiero ir, le dice. Y después parece que la mamá lo vio medio raro y le va a preguntar, y este muchacho dijo, no, es que los chicos van a ir a ver pornografía, dice. Jóvenes de 12, 13, 14, 15 años. La base que recibió ese muchacho hizo que él pudiera elegir, aunque el padre o la madre no esté, tomar una buena decisión. Y eso es lo que tenemos que inculcar nosotros a nuestros hijos. Que ellos puedan tener una buena comunión, no sólo con Dios, y esto más adelante lo voy a decir, no sólo con Dios, sino que también con los padres. Yo a mis hijos muchas veces, no siempre, pero muchas veces les hablo de con quiénes paran, qué es lo que hacen, a veces les digo, qué es lo que piensas. Si alguna vez has visto pornografía, sí, me dicen, o sea, he visto que están en la revista. Bueno, entonces, ¿sabes que eso no es bueno? La junta que tú tienes, tienes que saber escogerla. Un día tuve un problema en el colegio, y me llamaron a mí y a mi esposa, nos llamaron. Y él estaba así, no era mal, o sea, no era mal, él es muy movido, pero cuando nos llamaron, comenzamos a conversar de las situaciones que habían sucedido. En realidad, tuve que ser estricto con él, y le dije, ¿sabes qué? Estas cosas son así, 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 así. Le dije, no puedes estar haciendo esas cosas. Fui y le dije, ¿sabes qué? Tienes que hacer. Ahora, como cristiano, tienes que tomar estas situaciones. Así tienes que hacer, así tienes que acercarte, hablar, conversar. Le dije, perdón, si en caso hiciste algo que no deberías de hacer, o que no deberías de hacer. Pero me di cuenta de que eran por causa de que a veces uno, para ser aceptado en un grupo, a veces hace cosas, hace situaciones para ser aceptado. Pero yo le dije, tú eres diferente, tú no eres igual. Tú eres cristiano, primeramente. Y cada hijo nuestro tiene que tener conciencia de que ellos son diferentes. Cada uno de ellos son diferentes. ¿Por qué? Primeramente tienen un hogar cristiano. Primeramente creen en Dios. Primeramente vienen a la iglesia a recibir palabra de Dios. No vienen a recibir palabra del hombre. Palabra de Dios, que es lo que Dios quiere que sepamos. Porque sin conocimiento, dice la palabra de Dios, el pueblo se divierte, ¿no es así? No, el pueblo se pierde. El pueblo se pierde. Entonces necesitamos inculcar a nuestros hijos. Dice que debemos exhortar, Pablo le dice a Timoteo, en tiempo, fuera de tiempo, en todo momento, en otras palabras. Debemos exhortar a nuestros hijos. Debemos enseñar a nuestros hijos. Debemos saber guiar a nuestros hijos. No es fácil, pero con Dios se puede. ¿Amén? Entonces, esto es lo que le sucedió al hijo pródigo, que después de que se le acabó el dinero, tuvo que acercarse, pedir trabajo, comer, inclusive teniendo hambre, dice que la gente del trabajo no le daba a comer la comida de aquellos animales que eran los cerdos, y se acordó de su padre y regresó. Así es Dios. Dios siempre nos está esperando a todos. Dios siempre nos está esperando a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para regresar hacia nosotros. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere tener comunión conmigo. Pero todo depende de la decisión que cada uno de nosotros tomemos en cuanto a lo que respecta a nuestra vida. ¿Amén? Jeremías 15, 19. En el estudio de los viernes, se habló también de Jeremías. Dice que Jeremías era un profeta llorón. Dice que cada vez que hablaba al pueblo, lloraba. Pero más que llorar, en este momento, es que era una persona joven. Amén. Dice así, por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré, de adelante de mí estarás, y te entrezacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Este pueblo de Israel, cada vez que cambiaban de rey, la situación iba peor. Cambiaban de rey, la situación iba peor. Volvían a Dios y cada vez que regresaban, regresaban cada vez peor. Y entonces le dice, Dios le dice, que ellos se conviertan a ti, no te conviertas tú a ellos. Nosotros como cristianos, nosotros y nuestros hijos, tenemos que hacer que la luz que hay en nosotros, que es Jesús, sea reflejada para que otros se conviertan al Evangelio. No tenemos que convertirnos nosotros a las cosas del mundo. No tenemos que vivir de la forma que el mundo vive. No tenemos que hacer las cosas que el mundo hace. Es muy diferente. Lo que Dios quiere es salvar a las personas. No es que las personas se pierdan. ¿Amén? Entonces tenemos que convertir a esas personas al Evangelio. Mira lo que dice en el mismo 19. Dicen, Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Yo te restauraré. Y delante de mí estarás. ¿Qué sigue diciendo? Y si entresacares lo precioso de lo vil, o sea, tenemos que estar limpiándonos en todo tiempo. Tenemos que estar limpiándonos cada momento con la palabra del Señor. Eso es lo que Dios nos pide. Vamos a sacar lo que es malo y vamos a dejar lo que es bueno, que es la palabra, lo que edifica, lo que construye, lo que ayuda a nuestra vida para no ser como el mundo que hoy vivimos. ¿Amén? Este mundo es bien egoísta, en realidad. Este mundo piensa en cada uno. Si tú vas al mundo, cada uno piensa en su propio bienestar, cada uno piensa en su propio yo, en su propio beneficio, y eso no tiene que estar dentro de la Iglesia. En realidad, eso no tiene que estar dentro de la Iglesia. Ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que vamos a sacar aquello que es malo, aquello que es vil, aquello que a Él no le agrada. Porque si comenzamos a colocar cosas que a nosotros nos agradan a nuestros ojos, la Biblia bien claro nos dice de que hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es de qué? De muerte, de destrucción. Entonces hay que compararlo con la Biblia, hay que colarlo con esto, hay que pasarlo por aquí. Entonces, vamos a leer Proverbios, porque Proverbios está lleno de consejos de los padres de Dios para los hijos. Proverbios 22, porque Dios es el que nos ha creado y Él sabe. Este es el manual del Señor, en el cual nosotros podemos repararnos. Dios a través de este manual nos repara, nos cuida, nos protege. 10, 24, 22, capítulo 22, 24 y 25. Del 24 al 25, amén. Dice así, No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes del hombre de enojo. No sea que aprendas sus maneras, y tomes lazo para tu alma. Vamos a leerlo de nuevo, dice, No sea que aprendas sus maneras, y tomes un lazo para tu alma. Dice el 25. ¿Por qué? Porque es como el dicho del mundo que dice, Dime con quién andas y te diré qué cosa. Ese es un dicho muy común. Yo creo que en todos los países dicen así, no sé si en Brasil dicen, es bien común. ¿Por qué? Porque es una verdad, es una realidad. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero en realidad yo siempre he pensado que todos los proverbios que en el mundo existen, conocidos y no conocidos, todos son salidos de acá, de la palabra del Señor. Eso es lo cierto, eso es lo que yo creo. Porque Dios te dice las cosas como son. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque si andas con cierta persona, ah, ya estás llegando a ese extremo que Él hace, estás haciendo lo que Él hace, estás imitando lo que Él hace. Y lo que dice acá, el 25 dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Esos lazos son aquellas cosas que lo que se comete un día vamos a tener que rendir cuenta. Entonces, tenemos que tener cuidado, no solo jóvenes, sino adultos también. Si comenzamos a parar con gente que no adora a Dios, que no exalta a Dios, que no conoce la palabra de Dios, un día tarde o temprano, y te voy a contar un testimonio, bueno, vamos a llamarlo testimonio personal. Siempre escuchaba palabras de IAPE, cosas así, ¿no? Y un día conversando con un hermano tal o así, y se comenzaron a salir esas cosas. Y el hermano del otro lado del teléfono se quedó así sin hablar, no me contestaba. Y ahí yo me di cuenta. Uy, ¿qué estoy haciendo? Dije. O sea, no son malas palabras, pero son malas costumbres que poco a poco se van pegando y después van creciendo, van creciendo. Así como hay palabras de vida, hay palabras de muerte también. Entonces se van pegando esas costumbres. Pero nosotros tenemos al Espíritu de Dios, ¿para qué? Para que nos libre de esos lazos del enemigo y no caigamos en la trampa del demonio. Eso tenemos a favor de nosotros. Entonces me di cuenta y no le dije nada porque me avergoncé. ¿Realmente me avergoncé? Le dije, ah, ya, sí, sí, ya después hablamos. Y pum, colgué. Ya estoy sudando. Pero, o sea, me refiero a que a veces el pecado no viene en forma de demonio, no viene en forma de horror, de Frankenstein, de Drácula, no. El pecado viene con luces, de colores. Luego viene con pica-pica, viene con serpentina y todas esas cosas. Viene adornado, ¿para qué? Para que tú ingeras, para que tú te lo metas al bolsillo. Y otro día, sin dar cuenta, uy, lo sacas. Y otra vez, uy, lo comienzas a decir. Tenemos que tener cuidado de saber con quién andamos. Pero esto, ojo, con esto no quiere decir, como dice Pablo, no es que no nos juntemos con ella, lo que no tenemos es que tener una comunión. Podemos tener una relación con las personas, que es muy distinto. Tenemos que tener una relación. Porque, ¿qué dice Pablo? ¿Quién les anunciará? ¿Quién les hablará si no fueron enviados? En Romanos 10, 15. ¿Cómo van a conocer ellos el Evangelio si no los hijos de Dios nos encerramos en estas cuatro paredes y cantamos aleluya y damos gritos y alabamos que no está mal, pero solamente nosotros? Solamente nosotros. No es lo que Dios quiere. Dios quiere salvarnos a todos. Dios quiere utilizarnos a todos. De una u otra manera, sea grande o sea pequeña, sea impactante o sea mínima, Dios quiere usarte a ti para cambiar a las personas. ¿Amén? Y esto es lindo porque Dios nos avisa proverbios. ¿Quién nos escribió proverbios? ¿Quién escribió proverbios? Salomón. ¿Y estamos hablando de cuántos años atrás? ¿Mil? ¿Dos mil? Cientos de años atrás, cientos de años atrás y Dios siempre nos está avisando cómo trabaja el enemigo. Como decía un hermano, el enemigo o el pecado es siempre el mismo. Como dijo el pastor, inclusive en la semana pasada en el estudio, dijo, puede cambiar la sociedad, puede cambiar el ambiente, puede cambiar la arquitectura, pero el hombre y el pecado no cambian. Siempre es lo mismo. Solamente vienen adornados, vienen de otra manera, vienen empaquetados de otra manera, nada más. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado para nosotros mismos y para nuestros hijos. ¿Amén? Entonces, vamos a leer Amos, quería dejarlo para el final, pero vamos a leer Amos, Amos 3.3. ¿Sí? Es importante, ¿por qué? Porque ya cuando nuestros hijos y aún nosotros mismos andamos con personas, ¿no? Es porque hay algo que hay en común. Y esto es lo que dice Amos, dice, Amos 3.3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. ¿Andarán dos juntos si no estuviéramos de acuerdo? No. Cuando andan juntos es porque están de acuerdo en algo, quieren hacer algo, sea bueno o malo, están de acuerdo en algo. Y es por eso que la gente para juntas. En realidad, Dios creó al hombre para tener comunión. Porque, ¿qué le dijo Dios al hombre? ¿Qué le dijo Dios al hombre? No es bueno que el hombre esté y le hizo una ayuda idónea. Pero el hombre es un ser sociable, por eso. Entonces, es importante saber con quién andamos, con quién paramos, para poder saber qué es lo que vamos a cosechar después de estas cosas. Entonces, es importante saber, como le dije al principio, saber escoger nuestras amistades, saber escoger con quién ganan nuestros hijos para poder corregirnos. Porque Dios siempre nos da tiempo. Dios no nos dice, ah, cometiste ahorita y ya, cubi. No. Dios siempre se está avisando. Dios dice, ten cuidado por aquí. Toma cuidado con tus palabras, toma cuidado con tus acciones, con tus pensamientos, con tus ojos, con tus manos y te da tiempo siempre, te da tiempo. Dios es un Dios de misericordia. Como dijo el hermano hoy día, la ira de Dios puede durar un poco, pero para siempre es su misericordia. Entonces, Dios está siempre así, tratando de tener, Él trata, no, Él tiene misericordia con nosotros. Cada momento de nuestra vida Él tiene misericordia y Él siempre quiere que nos volvamos de nuestros caminos. de nuestras equivocaciones, que enmendemos nuestros errores, que si andamos así antes ya no lo dejamos. Por eso que Jesús le dice que a la mujer aprendida en adulterio, después de que todos se fueron, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Ese es un Dios de amor. Ese es un Dios que quiere cambiar nuestra vida. Él es lo que desea para cada uno de nosotros. Pero nosotros sabemos de tener, de saber, escuchar la voz de Dios. Y siempre pienso yo que la base de toda la palabra es la obediencia al Señor. Obediencia al Señor. Porque hasta como le dije una vez, para amar es saber obedecer al Señor. Hasta para amar es obedecer al Señor. ¿Amén? Entonces, vamos a leer Corintios 5, que es importante, es por eso que le dije el delante. O sea, es verdad que tenemos que tener, no comunión, sino relación con las personas que no conocen la palabra del Señor. Dice así, ¿no? Os he escrito por carta para que no os juntéis con fornicarios. Y ahí sigue diciendo en el 10, no absolutamente con fornicarios de este mundo. Ojo, ahí está la diferencia de este mundo. O con los avaros o con los ladrones o con los idólatras. En tal caso, os sería necesario salir del mundo. Y nadie puede salirse de este mundo. Nadie. Entonces, tenemos que saber tener y cuidar la relación que tenemos, las amistades que tenemos. Tenemos que saber escoger las amistades que nos rodean, ¿no? Entonces, quiero leer contigo 2 Corintios también, 6, 14 al 16, ¿no? Esta es una palabra bien conocida. Dice así, ¿no un ayudo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿De acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos somos pueblos de acá del Señor? Todos los que aceptamos a Cristo somos pueblos del Señor. Pero Dios nos está advirtiendo que no debemos juntarnos con yugo desigual. No tenemos que tener comunión con yugo desigual. Podemos tener relaciones personales con otras personas en nuestra fábrica porque no podemos salir de este mundo. Por el contrario, Dios nos puso una vez escuché un testimonio, no un testimonio, alguien me contó una vez, que tenía un problema en cierta situación y él dijo, no, me voy acá porque tengo que apartarme de esta situación. La mayoría de veces no es así porque Dios nos pone en una situación ¿para qué? Para trabajar en nuestra vida. Nos pone en una situación para saber en qué situación nos encontramos de acuerdo al Evangelio, cómo actuamos, cómo pensamos. Dios trabaja en todos los ámbitos de nuestra vida. O solamente que crees que va a trabajar dentro de estas cuatro paredes, desde el cuarto piso hasta el tercer piso. No, Dios trabaja en todos los ámbitos de nuestra vida, con todo tipo de relaciones. Entonces, saber conducirse de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, saber aprovechar esas cosas que Dios nos da para cambiar nuestra vida. El que quiera cambiar la vida cada uno tiene que saber discernir que Dios está trabajando en la vida de nosotros. No es en vano que tengamos problemas, no es en vano que suframos muchas veces, porque Dios quiere transformar nuestra vida en luz para glorificar su nombre. ¿Qué testimonio puedes dar si tienes todo el amor que tú necesitas en este mundo? ¿Necesitaríamos el amor de Dios? No necesitaríamos el amor de Dios porque nos amaría. Tenemos todo el dinero del mundo y no tenemos ninguna necesidad. ¿Necesitamos de Dios? No necesitaríamos de Dios. Eso es lo que piensa el mundo. Pero el mundo tiene una manera de ver la vida que la gente de la iglesia, muy diferente a la gente de la iglesia. Todos necesitamos de Dios porque todos los que estamos aquí, un día hemos reconocido que éramos pecadores y nos hemos venido a arrepentir y Dios nos ha perdonado y Dios nos ha hecho ¿qué? Hijos suyos por misericordia. Amén. Entonces, eso es lo que nos dice. No debemos de juntarnos con yugo desigual, no solamente por la pareja, sino por la amistad que puedes tener porque a veces la amistad, las cosas del mundo comienzan a absorberte, comienzan a jalarte. que hoy día que hoy día quiero esto, mañana quiero esto, hoy día hago esto y mañana también hago esto. No, no es así. No tenemos que tener yugo desigual. Esto se habla del Antiguo Testamento porque Dios les dijo no puede juntar en un arado a dos animales diferentes. ¿Por qué? Porque no puedes juntar un buey con un, en aquel tiempo con un burro, con un asno. ¿Para qué? Para arar, porque los dos son diferentes. El más fuerte va a jalar, va a jalar, va a jalar y el otro se lo va a llevar. No, por el contrario, si son yugos iguales, los dos van a arar rectamente, directamente. Si luego tienen el mismo pensamiento, es por eso que la palabra comunión, ¿de dónde poner la palabra comunión? Hay dos formas, de la parte hebrea y de la parte latina. Latina, dice así, común, o sea, de algo común y unión. O sea, tienen, están de acuerdo en algo y es por eso que andan juntos. Es por eso que quería mencionarle Oseas 3.3 al final, pero es importante que desde el principio tenemos conciencia, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios la que se está hablando y todos tenemos que tener conciencia de que estas cosas deben hacerse a la manera de Dios, no al parecer del hombre, sino a la manera de Dios. ¿Amén? Entonces, esto es lindo, ¿por qué? Porque Dios siempre nos avisa, Dios siempre nos previene. ¿Por qué? Porque Él no quiere que su pueblo sufra. Entonces, debemos de tener compañerismo adentro de nosotros. Esta es una relación, estoy hablando de la relación con la persona que es incrédula. Ahora, nosotros, el otro punto es, nosotros debemos de estar preparados. Nosotros debemos de estar preparados. Lucas 16, capítulo, versículo 8. Mira lo que dice Jesús. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber sido hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Ahora, hemos visto, no hemos visto el contexto, pero el contexto trata de un mayordomo que administraba mal las cosas que su amo le había dado y el amo se da cuenta de esta mala administración y dice, ¿sabes qué? Dame cuenta por las cosas que estás haciendo porque ya no puede ser mi mayordomo. He escuchado cosas malas de ti así que da cuenta. ¿Y qué hizo este tipo? Este mayordomo agarró y comenzó a todos aquellos que le debían a su amo y le dijo, si tú me debes tanta cantidad, bueno, yo te voy a poner menos y eso es lo que le vas a pagar. Y así hizo con muchas personas que le debían a aquel Señor. Pero, ¿qué sucede? Lo que Jesús está hablando no es la actitud porque nada podemos hacer malo para agradar a Dios, para que se vengan cosas buenas a nuestra vida. No sé si me entiende. No puedes hacer algo malo para cosechar cosas buenas. Eso es lo que quiere decir la palabra. No puedes hacer, vamos a hacer algo injusto como dijo Pablo. Vamos a hacer cosas malas para que vengan bendiciones, dice Pablo, les hace pensar a ellos. Pero no es así. No hay cosas malas que Dios apruebe para hacer una cosa buena. O sea, en otras palabras, no podemos hacer cosas malas para, o sea, el fin justifica los medios, dice. No sé si han escuchado esa palabra. El fin justifica, o sea, vamos a hacer esto, pero hay que hacer esto, ¿no? Pero no está bien, pero vamos a hacerlo porque lo que vamos a hacer es algo bueno, es algo provechoso, es algo que edifica, pero en realidad no es así. El fin no justifica los medios. ¿Amén? Entonces tenemos que tener cuidado, no hacer como este siervo, porque en el mismo, en el mismo, Jesús le dice, ah, en el mismo versículo 8, ¿Y qué dice el versículo 8? Dice, y alabó el amo al mayordomo, ¿qué? Malo. O sea, no es que está probando las cosas que este mayordomo hizo, por el contrario, lo califica de malo, no está bien lo que se está haciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos, porque a veces las personas que nos rodean influyen en nuestra vida, en nuestras decisiones. Aprovechan nuestras emociones, aprovechan nuestros sentimientos, aprovechan nuestra buena voluntad, pero que Dios nos dice, vamos a leer Mateo 10, 16, que dice así, He aquí yo envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Amén? Vamos a leerlo de nuevo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí está como la forma en que Dios quiere que nosotros actuemos. No de una manera mala para sacar provecho, pero sí tenemos que utilizar la palabra del Señor para contrarrestar todo acto y efecto que quiera hacer el diablo en nuestra vida. ¿Amén? Esto es tremendo porque Dios es así, Dios es bueno con nosotros. Entonces, aparte de que ya sabemos que debemos de escoger a nuestros amigos, que debemos de estar preparados, el 3 es nosotros somos diferentes. Vamos a leer 1 Corintios, vamos a leer 33 y 24 del capítulo 10 de 1 Corintios y dice así, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica, ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. ¿Amén? Lo que Dios nos dice es que todo podemos hacer, su palabra dice, podemos pasear, podemos tener dinero, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero lo que Dios nos dice es que no todas esas cosas te edifican, no todas esas cosas te fortalecen en la fe, por el contrario, a veces si comenzamos, la palabra que me viene es, no podemos servir a dos señores, eso es lo que dice la palabra, no podemos servir a las riquezas, o sea, mamón, ni tampoco a Dios a la vez, eso es lo que nos dice la palabra, tenemos que servir a un solo señor, ¿por qué? Porque el esclavo no es dueño de sí mismo, sino de su amo, entonces, alguien puede tener, una persona puede tener dos trabajos, pero dos dueños no pueden tener una sola persona, ¿no es así? Uno puede tener dos trabajos, pero dos dueños no pueden pertenecer a un solo esclavo, no pueden tener un mismo esclavo, entonces, tenemos que saber servir, ¿a quién vamos a servir? ¿a quién vamos a seguir? Tenemos que tomar los principios, que una vez hablé, tenemos que tener principios para poder saber elegir, para saber escoger las cosas que vienen del Señor, ¿amén? Eso es básico, es básico tener los principios de Dios dentro de nosotros para poder saber qué cosa es bueno, qué cosa le agrada a Dios, qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que sí debemos hacer, ¿amén? Y vamos a leer Romanos 12, 21, míralo, vamos a leerlo todos juntos, dice así, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y no podemos pagar ojo por ojo ni diente por diente. Quizás en el Antiguo Testamento lo decía así, y esto se refiere a nuestra propia, a nuestra vida antigua, antes de, como dijo el pastor, antes de Cristo y después de Cristo. ¿No es así? En el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, en el Nuevo Testamento ya no dice así. En nuestra vida antigua lo hacíamos, lo practicábamos, pero en nuestra vida cristiana ya no es así. Eso es la diferencia que hay entre nosotros. Ojo por ojo y diente por diente ya no existe para nosotros. Existe el amor de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Entonces vamos a entrar al segundo punto. Comunión con los creyentes. ¿Sí? El primero fue comunión con relación con los incrédulos. En un estudio que realizó un grupo cristiano dice que la gente que venía a la iglesia siempre estaba muy agradecida al ser invitada y que se sentía bien cuando había comunión dentro de la iglesia. Pero lamentablemente dentro de este mismo estudio había unos resultados que decían así pero la mayoría de gente que sale es porque aquella comunión no perdura. Podemos recibir a veces a las personas que vienen por y dicen hermanito ¿cómo está? Hermanita ¿cómo está? Dios te bendiga. Dura una semana un mes un año quizás y después nos olvidamos. Tenemos que tener en cuenta siempre acá hermano no es fácil porque cada vez que la iglesia crece hay más gente que atender y es por eso que la palabra del Señor dice que alza tus ojos y mira la cosecha está lista. Hay una cosecha que tiene que entrar a este lugar pero hay pocos obreros para trabajarla hay pocos obreros necesitamos levantar gente o mejor dicho necesitamos levantarnos nosotros para trabajar para la obra del Señor. No podemos cosechar no podemos sembrar si no nos queremos levantar no podemos recibir la bendición sentados ¿por qué? porque no nos va a llover pan del cielo no nos va a llover dinero del cielo no nos va a caer nada del cielo a menos que nosotros mismos no nos movamos ¿por qué? porque Dios quiere que nosotros participemos dentro de su obra ¿amén? así que ¿cuántos van a participar de su obra? ¿amén? ¿amén? es bueno participar ¿por qué? porque ahí vas a crecer ahí vas a fortalecerte ahí vas a tener por ejemplo en el caso de los sugieres en el estudio que recibimos los sugieres dice que la primera impresión que tienen las personas cuando vienen a la iglesia es de quién de los sugieres por eso que nosotros dentro de los sugieres siempre incentivamos ¿sabes qué? hay que recibir con buen cariño con buen amor a tratar a todos por igual porque esa es la primera impresión que se lleva la persona después ya viene el trabajo de los hermanos que tienen que tener comunión con las personas no podemos descuidarnos de aquellas personas ya les conté de estos dos testimonios de cómo fue Marilyn Mason y el otro Indira Gandhi ¿por qué? porque es importante que nosotros brindemos a aquellas personas ellos vienen a este lugar quizás para divertirse quizás para pasarla bien no nosotros así que ellos llegan como una vez llegamos nosotros nosotros necesitábamos de Dios y de esa manera ellos vienen a este lugar quieren ser sanados quieren ser restaurados quieren que su hogar vaya bien quieren que su relación familiar vaya bien quieren que su matrimonio se restaure quieren que sus hijos se salven de esa misma condición vienen mucha gente a este lugar y a veces no le prestamos atención que debería de ser ¿amén? es para tomar conciencia y es algo que debemos corregirnos cuando hablamos comunión ¿qué idea tiene usted? me gustaría que alguien diga algo ¿qué idea tiene cuando decimos comunión? a ver voy a ayudarle comunión a ver vamos a hacer un partidito de fútbol a los hombres vamos a hacer un partidito de fútbol y ahí vamos a tener comunión ¿eso es comunión? vamos a reunirnos el grupo alabanza vamos a tocar ¿eso es comunión? o vamos al cuarto al tercer piso y ahí vamos a hacer la comida para que todos sirvan ¿eso es comunión? bíblicamente no es comunión comunión es tener algo en común porque cuando tú vas a un partido de fútbol cada uno está pensando en lo suyo rivalidad cuando tú vas a hacer una comida todo el mundo está pensando en que si está rico está feo ¿y quién cocinó? y si vas a repetir o no y antes de comer pregunta ¿está bueno? ¿qué te pareció? yo a veces pregunto pero no porque pero o sea ¿no? no, eso no es comunión eso es de uso personal es relación lo que Dios quiere es comunión entre nosotros tengamos todas las cosas en común si tenemos a Dios en común es ser el centro inclusive dentro de nuestras entre las relaciones personales y la comunión con los hermanos a veces no es fácil entablar una conversación en relación a lo que es la palabra no lo sé la iglesia tiene comunión en todo tiempo y en todo momento sobre todo dentro del templo del Señor amén ¿sí? para comer dice la Biblia las casas dice que comían dice que estaban unánimes dentro Hechos 2 42 dice que en las casas en los templos tenían ¿qué? unánimes en las cosas del Señor pero en las casas compartían el pan y la comida ¿sí? tengamos presente eso ¿no? ahora entonces tenemos que cambiar esos pensamientos de que comunión es vamos a divertirnos vamos a pasear porque en realidad cuando nos vamos a pasear no hay comunión cada uno tira para su lado yo quiero irme a tal lugar yo quiero subirme a este juego yo quiero comer esta cosa y no hay comunión comunión es tener relación en un solo pensamiento y en un solo sentir ¿sí? de ahí vamos a 1 Timoteo capítulo 4 versículo del 1 al 4 y dice así te encarezco delante de Dios del Señor de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra esto es a lo que me referí anteriormente pero es otro punto que voy a tocar que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina y el 3 dice porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias a sus propias concupiscencias o sea lo que le está advirtiendo Pablo a Timoteo es que tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado de que si a mí me gusta por ejemplo el fútbol bueno vamos a tener comunión con el fútbol si a mí me gusta la comida bueno vamos a tener comunión una comidita una parrilladita un paseo y estamos targiversando la palabra del Señor en cierta manera sin darnos cuenta y a veces nos dejamos seducir por esas cosas porque son cosas que nos agradan entonces están a veces ocupando el primer lugar cuando no debería de hacerlo tenemos que tener verdadera comunión con el Señor tenemos que saber discernir si realmente lo que queremos es un paseo o es tener una comunión real tenemos que tener una comunión real en el Señor ¿para qué? para que nuestras vidas porque la comunión real cambia las vidas de nosotros la comunión real fortalece la vida de la persona al que asiste la comunión real trae unidad una comunión real trae unidad ¿por qué te digo esto? porque cuando tú te abres ante tu hermano tú dices lo que necesitas oren por mí tú te vas ligando con esa persona te vas uniendo con esa persona ¿cómo es la comunión bíblica? vamos a abrir Salmo 133 33 1 dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de areón y baja hasta el borde de tus vestiduras ¿amén? cuán bueno y hermoso es congregarse cuán bueno tenemos que tener cuando salimos a nuestra casa a veces salimos ya apúrate bueno vamos a decirle a mi hijo José ya apúrate que ya es hora de ir a la iglesia o mi esposa vamos apúrate que ya es tarde salimos y no tenemos el momento adecuado para ordenar nuestro corazón y decirle ¿sabes qué? hoy día yo voy a alabar al Señor hoy día voy con gozo a la presencia del Señor hoy día voy a reunirme con mis hermanos ¿para qué? para alabar al Señor ¿no sería una buena actitud esta que estar saliendo corriendo con el tiempo guirigiri yo antes antes venía tres y media un cuarto para las cuatro antes antes ya estoy hablando de años pero un día escuché esta palabra y yo muchas veces me olvido es cierto pero trato de ponerlo en mi corazón cada día de preparar mi corazón porque yo vengo a la casa de Dios para escuchar su palabra yo vengo a la casa de Dios para tener comunión con ustedes yo vengo a la casa de Dios porque quiero ser fortalecido en las cosas del Señor y esa es la actitud que debemos tomar cada uno de nosotros ¿para qué? para estar fortalecidos para tener conciencia que venimos a la casa de Dios hay un hermanito que el otro vino un domingo y tiene su hijo chiquito ¿no? y y los zapatos que él tenía no eran no eran este zapatos sport eran zapatos de vestir y el chiquito se me acerca y me dice hermano me dice si le digo que cosa mira estos zapatos son especialmente para la iglesia me dice y yo dije yo me quedé así se me cayó la mandíbula yo lo vi a este muchachito ¿qué edad tendría? 6, 5 años creo que va al primer año de primaria sería 6 años 5 años 6 años más o menos me dice mira hermano estos zapatos son especialmente para la iglesia son de vestir me dice así así me lo mostraba pero me lo mostraba no porque decía no me gusta me lo mostraba con alegría de verdad que sentía un gozo por eso yo cuando lo vi así de contento de decir que eran especialmente para la casa del señor me sentía así y eso nos debe enseñar que también hay que tener respeto por la casa del señor hay mucha gente que viene a la iglesia es cierto pero nosotros los que conocemos la palabra del señor pues vamos a a vestirnos bien no para que los hombres nos vean no para que nos alaben a nosotros sino para que vean la gloria de Dios en nuestra vida amén que lindo ver a un muchachito de esa edad y decir mira hermanito mis zapatos dominicales fue kawaii en realidad fue kawaii ¿no? entonces debemos de venir a la iglesia con un corazón alegre no con un corazón de que ya es hora de ir a la iglesia ya es domingo y día apúrense que está cóndero el camino no hay que venir preparados con un corazón dispuestos a escuchar la palabra del señor amén ya le estoy diciendo que lleguen temprano los que tienen en carro creo da llevo da llevo da llevo porque yo sé que aman al señor pero son cosas que hay que corregir en nuestras vidas nada más Dios tiene misericordia Dios tiene paciencia con nosotros y él va a hacer que nuestra vida no sea una una velita va a ser un foco en nuestra vida para que alumbremos en la oscuridad para que la gente tome conciencia de que hay un Dios que ama a la gente que quiere cambiar a la gente para bien y eso va a hacerlo a través de nosotros a través del Espíritu Santo amén ahora al estar con los hermanos la comunión con los hermanos Romanos 12 5 al 8 dice así nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos en los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada si el de profecía profecía si el de con justa se conforme a la medida de fe o de servicio en servir o en enseñanza en enseñanza el que exhorta en exhortación el que reparte con liberidad liberalidad el que preside con solicitud el que hace misicordia con alegría en otras palabras que los dones que tú y yo tenemos son para quien para la iglesia para el servicio para el crecimiento para el fortalecimiento de la iglesia no es para que yo saque ventaja por ejemplo vamos a poner en mi caso yo soy líder ya entonces a ver Willy por favor tráeme un papel higiénico que se me está caiendo estoy sudando o hermano por favor hermano quiero súbeme el volumen no es para estar así es para prestar servicio dice y todos y todos estamos involucrados en esta palabra todos todos así como el que sirve como el que recibe así como el que da y como el que otorga todos estamos bajo esta palabra y no hay excepción para todos todos debemos ser servicios uno para otro tenemos que obedecer claro las autoridades tanto las impuestas en las leyes para la calle como dentro de este lugar y todo lo que hagamos hagámoslo de corazón amén eso es importante porque eso es lo que Dios mira tú y yo sabemos que eso es lo que Dios mira tú y yo sabemos que es lo que Dios quiere de nosotros pero a veces no nos hagamos de la vista gorda a veces no nos hagamos de los que no escuchamos porque la palabra de Dios es para todos nosotros Gálatas 5.13 rapidito y nos vamos a Gálatas si yo lo encuentro primero lo leo y ustedes me escuchan amén dice así Gálatas 5.13 dice así porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne si no servíos por amor los unos a los otros creo que no necesita mucha ni siquiera mucha ni poca no necesita interpretación porque la palabra de Dios es clara y yo lo voy a leer de todo porque es la palabra el Señor lo voy a leer nuevamente para que se quede grabado en mi corazón y en tu corazón porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne para la carne dice la palabra el Señor si no servíos por amor los unos a los otros hay una cosa que el Señor Jesús dice el que quiera ser grande sea vuestro siervo dice y un día me puse a pensar que es esto que el que quiera ser grande tiene que ser claro o sea uno se tiene que humillar en realidad uno se tiene que humillar para obedecer las cosas del Señor pero un día llegué a esta conclusión de parte del Señor que que sucede cuando tú y esto lo compartí con los sugieres y creo con el grupo de varones que sucede un día tú cuando te comienzas a comportar de una manera servicial te atiendo hoy día te atiendo a ti hermano te atiendo a ti te atiendo a ti te atiendo al pastor te atiendo al sugier te atiendo a todos les atiendo entonces todas aquellas personas a las que yo sirvo van a acudir a mí un día no porque yo sea grande sino porque una vez comenzaste a servir al Señor y ahí vas a ser grande porque te van a van a acudir ante ti no por el cargo que tienes no por las cosas que haces sino por el amor que tú tienes al hacer las cosas y ahí vas a ser grande ahí es donde vamos a ser grande el que quiera ser grande sea vuestro siervo quiere ser grande comienza a servir a los demás quiere ser grande sirve a Dios quiere ser grande hazlo en el amor del Señor amén y la otra es trae paz como le dije en delante cuando cuando la comunión entre hermanos comienza a ser real comienza a ser verdadera comienza a ser entrelazarse comienza a haber paz ¿por qué? porque todas las cosas comenzamos a ser las cosas que son necesarias se comienzan a suplir tienes necesidad no solamente económica tienes necesidad espiritual tienes necesidad de oración tienes necesidad que te ayuden en algo y recurres a tus hermanos comienzas a suplir en cierta manera las necesidades de aquella persona y cuando una persona tiene todas las necesidades suplidas tiene paz y esa paz trae gozo trae alegría y sobre todo como le dije al principio trae unidad y es necesario la comunión es necesario venir a la iglesia a congregarse estuve leyendo también hay una parte que estuve leyendo hace un tiempo que dice que en un periódico local dice que en un periódico había en una columna de un editor dice este alguien escribió y decía ya no quiero ir a la iglesia durante 30 años se ha escuchado durante 30 años que he estado yendo a la iglesia he escuchado cerca de como 3000 predicas de mensajes y no me acuerdo ni una ni una de ellas alguien se acuerda de lo que predicó el pastor la semana pasada si alguno bueno la semana de pasada no o no vinieron no se pero a veces nosotros somos así somos así y entonces dice que este editor publicó en su columna dice que comenzó a recibir un montón de cartas llamadas y beneficios para él porque él como que se promocionaba y después de un tiempo recibió una carta que decía tengo 32 años de casado y mi mujer me ha preparado como 32 mil comidas y me ha servido todas las veces y me ha lavado toda la ropa que he necesitado pero y no me acuerdo de lo que ella ha cocinado ni que es lo que me ha lavado eso es lo que le escribió como se llama el editor pero sin embargo una cosa reconozco que si no fuera por esa comida o esa vestida lavado hoy yo no estuviera aquí así es la comunión así es la comunión verdadera vengamos a la iglesia para escuchar la palabra del Señor vengamos a tener comunión porque esas cosas nos van a fortalecer no sabemos cómo pero si sabemos que la palabra de Dios nos fortalece nos fortalece no sabemos cómo pero nos fortalece ¿amén? entonces es importante venir a la iglesia escuchar la palabra tener un corazón dispuesto y también ofrecer a los hermanos tu propio servicio tu propio don ¿amén? y bien ahora sí la última parte la última parte consta de 10 versículos más o menos comunión con Dios que esta es la parte más importante hemos hablado de la relación entre entre las personas que no son cristianas hemos hablado de la relación con el cristiano y ahora hablamos la relación con Dios que es la más importante de todas esta relación con Dios es la que fortalece la relación con las personas y es por eso que les quería mencionar la cruz la cruz es el mejor ejemplo de relación una vez el pastor dijo que la cruz y eso es verdad que la cruz es la mejor relación que hizo Dios con el hombre ¿por qué? porque es una relación vertical tú con Dios y una relación con las personas que están a tu costado horizontal pero una cosa es cierta también que si no tienes una buena relación vertical no puedes sostener una relación horizontal ¿no es así? si no tienes una buena comunión vertical no vas a poder sostener la horizontal no la vas a poder sostener ¿por qué? porque tu relación con Dios no es real y verdadera real porque a pesar de que Dios real ¿por qué? porque Dios existe y aunque no lo veamos Él está siempre presente en nuestras vidas siempre presente en nuestra vida real y verdadera porque la única manera es que nosotros tenemos que ser sinceros honestos y humildes tres cosas sincero honesto y humilde sincero ¿por qué? porque tenemos que darnos cuenta delante de quién estamos delante de quién estamos sincero tenemos que ver que esa relación tiene que ser real verdadera honesta ¿qué? saber que nada podemos ocultarle a Dios nada nada aunque yo te pueda engañar y aunque yo me pueda vestir bien tú no sabes lo que hay dentro de mi corazón como siempre lo he dicho solo Dios lo sabe y si tenemos una relación verdadera con Dios nuestra relación horizontal va a ir de lo mejor no que vamos a poder evitar muchos problemas no porque a veces hay problemas que no podemos evitar nosotros pero si tenemos esa paz que Dios nos da cuando tenemos una relación con el Señor ¿amén? entonces esto es así y en primera de Juan 21.3 comienza primero lo que dice ahí primera de Juan 1.3 dice así yo lo leo dice lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vuestra para que también para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo y estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido ¿por qué tu gozo sea cumplido? ¿para qué? para que cuando tú tengas esa comunión con el Señor Jesucristo como debe de ser es lógico lo que le digo ahora es que no somos perfectos pero Dios sabe Dios nos conoce Dios conoce si nuestra comunión es de querer cambiar si nuestra comunión es de querer servirle si nuestra comunión es deseo de ser cada vez diferente para la gloria a Él Él conoce nuestras intenciones y entonces dice que Él va a completar nuestro gozo que nosotros tenemos es muy es muy fácil tener decir tengo una relación con Dios y no la tienes entonces todo lo que te rodea tienes que presentarte una careta una máscara adelante para poder decir ay yo estoy bien con Dios no hay problema bien hermanito bendiciones por aquí bendiciones por allá no una relación verdadera con Dios hace que el corazón tuyo cambie y hace que el corazón de los demás cambie hacia ti eso es verdad entonces hay que tener una relación firme la vertical para mantenerla horizontal como debe de ser amén y Dios desea tener comunión con nosotros en la Biblia en el Antiguo Testamento se innumera muchas gentes muchas personas que fueron que caminaron con Dios Enoch Noé ¿quién más? Enoch Noé ahorita me acuerdo dos nomás son gente que caminó dice que Dios caminó anduvo con ellos dice y no anduvo con ellos porque eran perfectos en cierta manera sino porque se esforzaban por hacer la voluntad del Señor porque desde que el hombre cayó siempre somos imperfectos pero sin embargo nos debemos de esforzar para hacer la voluntad del Señor Ustedes se acuerdan de la oración del fariseo con el publicano ¿no? Dios sabe y mira el corazón de cada persona Dios sabe quién ora con un corazón contrito quién ora con un corazón humillado y quién es el que se exalta a sí mismo que dice el fariseo dice Señor te doy gracias porque no soy como Miguel que no diezma que no no ora o sea él solito se exaltaba dice la Biblia dice que ellos recibirán su propio dice que ellos aman el orar dicen los fariseos aman el orar pero que ellos ya recibieron su premio ¿cuál es su premio? porque a ellos les gusta orar les gusta tener en una mano la billetera y en otra una trompeta y decir vamos a dar la ofrenda hoy día les gusta eso y eso ellos tienen su propia recompensa no tienen más recompensa ya ellos tienen su propia recompensa ¿qué cosa es? el aplauso de las personas nada más pero no tienen reconocimiento de Dios no tienen el reconocimiento de Dios mejor es ser reconocidos por Dios que por el mundo mejor es ser aunque nadie aunque todos te den la espalda si Dios te reconoce bienaventurados somos ¿amén? es importante tener conciencia y corregir los errores que quizás hasta ahora hayamos cometido a veces no nos damos cuenta a veces pasamos de lo percibido al hermano a la hermana las necesidades a mí también me pasa eso no soy perfecto pero quiero hacer una cosa y quiero que tú también lo hagas que miremos hacia adelante y vamos a la carrera al post de lo supremo corriendo esa carrera con paciencia para poder alcanzar las cosas que Dios tiene prevista para ti y para mí son cosas que no hemos pensado son cosas que no hemos imaginado pero que Dios nos tiene preparada son cosas que Dios nos tiene preparada no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda Dios tiene propósitos grandes para ti y para mí no importa lo que si te paras aquí y predicas o no importa si simplemente recoges un un puchito o una goma de mascar en el baño Dios quiere que todas las cosas que hagamos las hagamos en amor hacia Él amén Padre Santo gracias te damos Señor por tu palabra perdona Dios Señor quizás nuestras fallas y nuestras debilidades Señor y queremos darte gloria y honra Señor porque Señor si estamos aquí es por tu misericordia podemos mirar atrás y decir Señor tú nos has librado de todas estas cosas que hasta hoy hemos pasado pero no es porque nosotros lo merezcamos sino porque es tu misericordia Señor lo que nos ha traído a este lugar yo te pido Señor para que cada uno de nosotros tome tu palabra Señor y tenga una verdadera comunión contigo primeramente para poder tener una relación y una comunión Señor con aquellos que tú has puesto delante de nosotros usa Señor la vida de cada uno de nosotros Señor porque queremos ser instrumentos Señor para tu gloria y para tu honra queremos ser vasos de honra y no de deshonra Señor por eso Señor te entregamos nuestras vidas una vez más y tu palabra nos dice que tú has empezado una buena obra el cual tú la vas a perfeccionar Señor y estamos Señor decididos y Señor y estamos convencidos de que esa obra Señor la continúas haciendo a pesar de las situaciones que pasemos a pesar de las situaciones en que vivamos tú nos vas a cambiar para glorificar tu nombre Señor te pedimos esto Señor en el nombre de Cristo Jesús tu hijo nuestro Señor Amén Amén vamos a agradecer su palabra 今日は 交わり という tema でした pero fue el tema de comunión y con muchos versículos Dios habló su palabra por eso lo agradecemos y es importante tener una comunión con Dios en el primer de Juan capítulo 1 versículo 3 la comunión que debemos tener con Dios Padre y el Hijo de Jesucristo es necesario tener una relación con Dios y una relación íntima con Dios y no solamente tener una relación con Dios y también a nuestro alrededor la forma de la cruz así como la cruz que vemos que la parte vertical y la parte y la parte es la comunión de nosotros con Dios y la parte horizontal es con los hermanos así como Jesús dijo como hijos de Dios debemos amarnos unos a los otros y queremos buscar que dentro de esta comunión pueden incluir muchas personas en la iglesia se vienen muchas personas personas nuevas y es importante dar la bienvenida a estas personas y de vez en cuando olvidamos de las personas que vienen por primera vez solamente tener comunión con las amistades que ya están y se olviden de las personas que vienen por primera vez y esa persona se siente triste nosotros podemos tener comunión con las personas ya de la iglesia y es importante en primer lugar pasar la voz a las personas que vienen por primera vez o los que están en la iglesia y no son cristianos se decide con la impresión de la iglesia si la persona que viene por primera vez va a quedar o no en la iglesia y de qué manera se decide esta impresión y esa persona se siente que fue recibida o fue rechazada y va a decidir parece que después de cuando se termine el servicio y vamos terminar el culto unas personas conversan con los amigos otras personas se van a su casa otras personas empiezan a reglar hay momentos que se olvida pasar la voz a las personas que vienen por primera vez y las personas se sienten yo no soy bienvenida a esa iglesia y dice ya no vengo más yo digo a los hermanos por la mañana que después que termine el servicio quedarse acá durante 10 minutos si posible hable a los hermanos a las personas que vienen por primera vez o los recién convertidos conversar entre amigos se puede en cualquier tiempo pero los que vienen por primera vez y los recién convertidos debemos dar la preferencia le pido que después que termine no va a su casa arreglar y guardar se puede hacer después hablen a las personas que vienen por primera vez y vamos pasar a incluir a esas personas a la comunión y la comunión que debemos tener que sea Jesús el centro y con la palabra de Dios animar uno a los otros y orar no hablar cosas malas no reclamar hablar cosas malas y con la palabra de Dios dar ánimo y orar y orar de varios temas de la comunión hay una cosa que quiero decir y debemos tener cuidado con qué personas vamos a tener comunión hay varios tipos de personas y hay puntos que se debe tomar el cuidado por eso Jesús dice ser prudentes como las serpentes y mazo como una paloma y en la iglesia vienen muchos tipos de personas vienen personas con un corazón bueno o personas con pensamientos malos y se debe tomar cuidado y es necesario el poder para diseñar este espíritu y estaba diciendo de los jóvenes y si los amigos son malos el costumbre queda malo se debe elegir qué tipo de persona será su amigo Dios no puede elegir su amigo está decidido Dios ya es nuestro amigo el número uno los amigos se puede elegir pensen y deseo que tenga una buena amistad y es importante que los padres enseñen este punto que puedan aconsejar a sus hijos a elegir sus amigos no es que puede ser cualquier uno su amigo es necesario que los padres enseñen sobre la fe a su hijo enseñar la palabra de Dios a su hijo enseñar la voluntad de Dios a su hijo enseñar lo que es justo delante de Dios con qué tipo de persona se puede tener relación o no es necesario que lo enseñen todos los días amén son para esto el propio padre tiene que obedecer a Dios que lo enseñe la educación de los hijos y la familia vamos a tener otro tema hoy día se habló muchas palabras ustedes ya apuntaron y lleven a su casa y acuérden de esta palabra y lo leen por más una vez le pedimos que párense para poder alabar a Dios vamos a buscar a Dios y vamos a buscar la comunión con el Señor amén abriste el mar al cojo hiciste a montar eres la resurrección eres vida eres perdón eres mi salvación te tuviste el sol te hielo fuego bajó eres mi libertador eres Dios eres creador eres mi sanador aumenta mi fe hazla crecer quiero tocar tu gloria y poder acércame te quiero ver y en tus brazos me quiero esconder aumenta mi fe aumenta mi fe aumenta mi fe no buscar su propia bendición vamos orar para bendecir el hermano que está acostado puede ser un grupo que sea dos o tres vamos orar la paz de Cristo y la unidad del Espíritu y con humildad que podemos servir uno a los otros gracias Señor gracias por esta iglesia gracias por estos hermanos gracias gracias Señor aleluya a todos vosotros eternamente アーメン gracias gracias